¿Sabías qué? En 2012, José Alvarinega, un pescador salvadoreño, sobrevivió 438 días en un pequeño bote en el océano, sin motor, GPS ni comida. Sobrevivió a base de peces, tortugas, medusas y aves marinas. Se cree que es el náufrago superviviente que más tiempo ha durado en el océano por su cuenta.